Hola, muy buenas. El 29 de enero de 1999, Sherry Hansen Stager y Brad Stager publicaron un libro llamado The Rainbow Conspiracy, el mayor encubrimiento de nuestro tiempo. En él rastreaban la puesta en marcha en 1943 del Proyecto Rainbow, un programa que según informan estaba diseñado para hacer invisibles los buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos de América. Narran que el programa no solo tenía tecnología muy avanzada y clasificada, sino que mucha de esta tecnología estaba relacionada con extraterrestres. Bien, una de las fotografías que aparecía en el libro era esta. Nos informaban de que un investigador de ovnis que prefería estar en el anonimato se la dio informándoles de que la extraña máquina era una de las seis que había sido desenterrada a principios de los 90 en una propiedad secreta del gobierno estadounidense y que al poco de ser descubiertas volvieron a enterrarlas. Añadían que en uno de sus lados tenía escrituras similares a las del hebreo antiguo, el árabe y el sánscrito. A la hora de buscar algún tipo de máquina parecida nos encontramos esta fotografía. El 19 de julio del 2013 en energy.gov la publicaron como fotografía de la semana. Al pie de ella podemos leer lo siguiente. Esta fotografía del 1981 muestra el Mirror Fusion Test Facility, MFTF, un dispositivo experimental de fusión por confinamiento magnético construido con un espejo magnético en el Lawrence Library National Laboratory, que para abreviar llaman LLNL. La Mirror Fusion Test Facility funcionaba como el principal centro de investigación de dispositivos de fusión por espejo. Podemos suponer que tanto el dispositivo como el centro tenían el mismo nombre. Siguiendo con la narración, el diseño consistía en una vasija de vacío de 64 metros de largo equipada con 26 imanes de bobina que unían el centro de la vasija y dos espejos magnéticos yin-yang de 400 toneladas en cada extremo. El primer imán producía una fuerza de campo magnético igual al peso de 30 jumbos colgados de la bobina del imán. En la página gubernamental del Lawrence Livermore National Laboratory, a la hora de informar acerca del MFTF, entre varias cosas, nos dicen que a Kenneth Fowler, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad de Berkeley, la idea del espejo tándem se le ocurrió justo antes de ver salir los fuegos artificiales del 4 de julio de 1976, y que a Grant Logan y a G.I. Dimov de la Unión Soviética también se les ocurrió la misma idea de forma independiente. Comentan que el aparato ofrecía la promesa de crear condiciones de plasma cercanas a las de un eventual reactor de potencia y que en el 1986, tras haber gastado 372 millones y sufrido algunos cambios en el diseño, se completó, pero nunca se puso en funcionamiento ya que en ese momento los Tokamaks se consideraban el futuro. Justo el día en que hicieron la ceremonia honorando a los científicos e ingenieros, el proyecto finalizó. Mencionar que en la página web de archivos de astrofísica de la NASA, Harvard y el Smithsonian también mencionan el diseño final del MFTF en un trabajo que se publicó en el 1980. Bien, hasta ahora tenemos que según nos dice el gobierno gastaron 372 millones y ni vieron que ocurría con el aparato una vez completado y seguimos sin tener ni idea de por qué en la primera fotografía mencionada la máquina está medio enterrada. Buscando información de por qué aparece con tierra en su parte inferior, la verdad es que apenas encuentro nada. En flicker.com nos muestran esta fotografía diciéndonos que viene de la galería de fotografías del LLNL y nos brindan un enlace al informe del diseño final del sistema de imanes del Mirror Fusion Test Facility. Al que le interese darle un vistazo, en la descripción encontrará el enlace. Entre muchas cosas, nos dicen que el dispositivo producía campos magnéticos 150.000 veces superiores a los de la Tierra y solo utilizaba 50 vatios de potencia. En una página web llamada thelivingmoon.com nos muestran una fotografía más del objeto, nos dicen que es extraño que el gobierno no explique en ningún lugar por qué decidió enterrarlo y que puede ser que lo hicieran por miedo a que alguien lo encendiera. También comentan que el general de brigada Stephen Lovkin realizó una entrevista para el Disclosure Project en la que hablaba específicamente de inscripciones en los restos de una nave alienígena estrellada. En la descripción encontrarán el enlace a la entrevista en la que desde el minuto 2.10 al 4.50 el general habla acerca del asunto. En thelivingmoon.com narran que a pesar de que en el libro de Sherry Brad nos informan acerca de las inscripciones mencionadas al principio del vídeo, en ninguna de las fotografías se pueden apreciar y que seguramente las añadieron para conectar los temas, explicándonos que antes de que el general realizara la entrevista, varios medios ya habían hablado acerca de esas supuestas misteriosas inscripciones extraterrestres. Terminando ya con el vídeo, únicamente en wiki1.com he encontrado información reciente del MFTF. Nos dicen que partes de él se han reutilizado en experimentos de fusión más recientes, uno de los cuales ganó un premio de reciclaje. Al darle un vistazo, vemos que el proyecto es del mismo Lawrence Livermore National Laboratory. Los mismos que recibieron 372 millones en hacerlo para no darle uso, recibieron un premio por reciclarlo. En fin, la verdad me gustaría mucho que me dijeran si creen que puede ser que se gastaran 372 millones de dólares en un dispositivo que una vez completado no pusieron en funcionamiento debido a que según nos dicen los Tokamaks se consideraban el futuro y además lo enterraran sin dar motivo alguno para luego reciclarlo ganando premios, o si piensan que detrás de toda esta explicación hay algo escondido que no quieren contarnos. Si tienen información adicional por favor compártanla en la sección de comentarios y como siempre espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!